Lo que pasa es que en la política nada está escrito. Por ejemplo, hace un tiempo atrás que el candidato del PRM en Santo Domingo Este, Dio Astacio, no mostraba la fortaleza que muestra hoy. Y para nadie es secreto que con el PRM unificado en torno a él. No hay mayores discrepancias notables, salvo cualquier pretensión particular de alguien que no pueda incidir en su victoria. Los poderes fácticos de Santo Domingo Este están con Dio Astacio, juntas de vecinos, clubes de madres, grupos de jóvenes, las iglesias, que es su espacio de operación natural. Y hoy, 13 días antes de las elecciones, lo que se ve es una victoria contundente del candidato oficialista por Santo Domingo Este, al que el presidente de la República y una gran parte de la cúpula que opera acá en el Distrito Nacional del PRM se ha desplazado a endosarle un liderazgo que tú lo puedes cuestionar de la manera que quieras, pero tiene que reconocerle que son gente que saben operar y han presentado credenciales muy positivos en los últimos años en materia de ganancia de causa. De manera que a 13 meses antes de las elecciones, aunque no me gusta adelantarme a los acontecimientos, en Dio Astacio se ve al próximo alcalde de Santo Domingo Este. ¡Gracias!